¡Suscríbete! 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 ¿La pendeja no vino? No, no se, no vino Se quedó la collote allá y él se quedó la estúpida ¿Veo, cómo andas? Bien ¡Chuy! ¡Preguntas! 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 ¿Qué te pasa, güey? ¿Me quiere comprar el mandillaje para invitarla? ¿Qué te pasa, güey? 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 No me confieren conmigo en el santo y las ganas y los hinchidos no tienen derecho a pedir el motivo nosotros tuviste el amor para hacer el orgullo No me cuente con él, oye a ti con cereza, que no fui contigo, que me hace llegar No eres tu mamá, no eres tu mamá, no eres tu mamá, no eres tu mamá 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 Ya habla que lo perdieron de ti No eres tu mamá